15 disciplinas se jugarán en el marco de las novenas olimpiadas de los funcionarios de la gobernación de Norte de Santander. Dentro de todo el proyecto de la gobernación del departamento, en lo que tiene que ver con el bienestar social, es importante facilitar los espacios para la recreación y la buena utilización del tiempo libre, y sobre todo para la integración entre los funcionarios. Por eso se generan estas olimpiadas de los empleados que corresponden a la planta del departamento y algunas entidades descentralizadas. La gestora del departamento, Cecilia Soler de Villamizar, confirma la participación por primera vez en el certamen de su despacho, además de la participación de IFINORTE en todas las disciplinas. Un saludo muy especial, muy contenta en el día de hoy de estar participando en estas novenas olimpiadas de empleados públicos como gestora social del departamento. También hemos tenido la participación de todas las gestoras sociales de cada uno de los municipios, admitieron el equipo de gestoría social y efectivamente sé que vamos a trabajar en equipo, así como hemos venido haciéndolo en las grandes campañas que hemos realizado en el departamento. Y son necesarias, son necesarias para la integración de todos los funcionarios, empezando por cada entidad, en el caso mío el Instituto Financiero, igualmente para que nos integremos con las demás secretarías, digamos de la Gobernación de Norte de Santander. El Instituto Financiero va a participar en casi en todas, en todas nuestras disciplinas deportivas que están programadas. Las Olimpiadas de la Gobernación tendrán una duración aproximada de tres meses.